Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos proteger un documento de Word para que no puedan editarlo, para que puedan leerlo, puedan copiar la información incluso, pero que no puedan editarlo. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos arriba a la izquierda, donde dice archivo, y a continuación vamos a ir a la parte de info. Seguidamente vamos a ir a la primera opción, que es para proteger el documento, y seguidamente le damos a la tercera opción que aparece. Una vez que estamos aquí, para poder restringirlo y que no se pueda editar, simplemente hay que pulsar en este botón que estáis viendo aquí. Le damos y ahora si queréis ponéis una contraseña, para que la gente no pueda seguir los pasos que estamos haciendo nosotros, y quitar la restricción, sino que necesiten ponerla. Es aquí, la ponéis aquí arriba y luego la repetís, es opcional, si no, no pasa nada. Le damos a OK y como veis ya no se puede editar este documento. Para volver a editarlo, seguid los mismos pasos y aquí le dais a parar de proteger. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.